¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero quedarme con el disparo explosivo Tengo que elegir una u otra, ¿no? ¡Cógela! Ok Pero yo quiero... Mi disparo explosivo La recuperarás después... Ok, ok, ok Pues qué putada, me había acostumbrado mucho al disparo explosivo Y era súper útil Este no me va a gustar Prefiero el explosivo, vaya putada Pero bueno, si lo recupero luego está bien Ojo, el pase amarillo que necesitábamos What the fuck Joder, qué susto Ah... ¿Puedo cambiarlo? Ah, vale O sea que puedo cambiarlo Mucho mejor Oh, vale Pues más opciones Eso está guay Eso está muy bien Eso está denegado Vale, seguimos investigando Seguimos avanzando Y ya tenemos punto de control Joder, que susto me ha metido el soplapollas Vale, esto es donde antes Esto es donde antes Ya tenemos el pase de acceso amarillo Así que Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte Ubicada en el pasado cráter de impacto del llano de Hellas Esta instalación de investigación y minería de última generación Va más allá de los límites de la imaginación a día a día Como valioso empleado Tu lealtad es algo más que una simple dedicación a la UAC Es una entrega plena al futuro de la humanidad Gracias por tus servicios Ok Dame esto Dime qué es, dime qué es Pinta muy bien Pinta cosa gorda Y cosa distancia Fusil de asalto pesado Justamente el arma que yo estaba Un tipo de arma que yo estaba buscando En plan ¿A poco que sea rápida? No puedo apuntar Ninguna modificación equipada Oh, vale Apuntar va a ser con modificación Yo necesito armas de medio largo alcance Y automáticas Creo que esto va a estar bastante bien Ojo A ver qué es esto Servicio médico Oh, era para curarme 50 de vida tengo El tope Todavía no sabía cuál era el tope de vida Puesto de salud Lo leeremos en otro capítulo Hoy no Hoy no que tengo en la cabeza La mierda como para leer Ok Estamos en el arsenal Este pago me ha dado su buen rifle Que esto me va a ser súper útil Porque la escopeta Vale, sí, está bien Pero Esto suena muy alto Yo prefiero el Prefiero el rifle Y el 3 Cerra la motosierra Pero no me he dejado ponérmela Por algún motivo ¿Me marcan el objetivo aquí? Es que lo se siente, vale Ok Vamos a abrir esto Y vamos a la siguiente zona No puedo apuntar A ver si podemos acabar esta misión Y la dejamos por aquí Muerto Muerto A ese No sé si le doy Vale Uno debilitado atrás Uno muerto Pásame como esa Uno muerto Eso Lo menos Y ya Solo Lo menos Tonto O Y ya Ya mate, ahí está Vale, otro menos ¿Cuántos quedan? Vamos para la otra Esto es... Berserker, vale, a puños No sé si soy invulnerable o qué Sí, sí, no, no soy invulnerable Yo creía que sí Y me han dado un logro ahí No soy... Yo creía que era invulnerable con el modo este Pero ya he visto que no Fuck, me he quedado aquí todo demasiado tiempo Otro menos Mierda Va a ser que no Vale, vamos a ir por la puerta que tenía detrás Que me he saltado sin querer Pero antes voy a mirar por aquí también Por si acaso Me está dejando, de hecho, munición Vale, nada, por aquí Vamos por la otra puerta Uh, me está dejando La vida esta No la había visto Me está dejando la vida esta Su puta madre Vale, vamos para adelante Vamos para adelante Así Ah, tú que sabes ¿Cómo? ¿Cuánto le queda esta misión? Para dejarla ahí con dos misiones completadas De puta madre Ascensor Vamos a equipar esto Me inventa ¿Usa pendrive con tus nueveteras? Ah Para Cuando tengo que llevarme el archivo Por ejemplo Ah 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 Al grado que estoy haciendo y demás Porque hacemos los Los exámenes con Ah Con el pendrive Pues sí Pero Prácticamente no lo utilizo para nada Por ejemplo Este pendrive Lo compré para A instalar en el A Windows 10 En el PC nuevo Cuando se me rompió El dejo duro y demás Ok Vale Ese es el satélite Que vimos al principio Estoy bloqueando tu acceso Al escáner de las instalaciones Ven al terminal de Vega Y te daré lo que necesitas Ok Vale O sea Me he bloqueado el acceso Porque le sale los cojones Al colega ese Se supone que iba a ayudarnos Pero bueno Vale Me han dicho que vaya Al terminal de sur A la mierda La granada Voy a estar así todo el rato Tirándola sin querer Ah Supongo que habrá que matar aquí Más demonios Y Y podremos avanzar Hacia alguna cosa Ahí está el objetivo What the fuck Pues me acabo de quedar Sin puta vida De gratis Como no es una música Edito metal No pensé que Que hubiera enemigos Vale Ahora tenemos este puente Que antes no estaba ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Nada? ¿O qué? No hay que hacer Nada ¿A qué? Eso es Necesito esto ya Oh Ah no Quería pillar el escudo Porque digo También voy mal de escudo Pero luego digo Igual no llego Vale Vamos a tope de escudo Vamos a tope de vida Se supone que tenemos que hacer algo El objetivo Lo marcan a 242 metros Por delante O sea Por aquí Y uno de esos De los del escudo Ok Está súper roto El rifle este Es el De momento es el arma Que más me gusta Está súper súper roto Vale Abrir Escluso Fácil 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 por aquí Ningún puto problema Ningún puto problema Vale Ahora Se supone que tengo que abrir Esto Y tiene que haber aquí Algún Oh Un codice Lo leeremos otro día O sea Bueno Eh ¿Qué dices? Ah vale Era munición Yo creía que era un nuevo arma Pero era munición Me viene de puta madre Me viene de puta madre Esa munición Aparte pega duro este arma Pega bastante duro Pega bastante Bastante duro Vale Abrir zonas Seis llatas Me lo voy a poner Exactamente Lo que me estaba esperando No quería gastar mucha munición Pero es puta madre Arreglo El Vuelta Entra Lo suffering ало Creo que churches apoyan Fluffy Si Estamos Vuelta Un Va No Lo Tar Vale, el del escudo Ok Este era el problema Que no sé cómo pelear Contra estas Ahora tengo dos caminos Y tengo que mirar Cuál es menos sidoso No, no, no No Hija de puta Me la he jugado Que flipas ahí Me he quedado sin balas de nada A ver, por el otro camino Por el otro camino Era algo secundario Seguro que hay alguna Alguna movida Vamos a investigar Pero no tengo No tengo casi munición No tengo casi nada No tengo prácticamente nada Ojo Y tanto que era algo secundario Bueno, secundario Esto es una mejora de armas O algo así Creo Ficha de pretor Obtenida Todavía no sé lo que es Pero en cuanto lea Lo sabremos Estaba claro que esto iba a ser Para Para algo secundario Menos mal que he venido Menos mal que he venido Por aquí Vale, pillamos el coso Además Me viene de puta madre Porque he pillado munición De todo Lo malo es que me van a matar Lo malo es que me van a matar De puta cantidad de más Vega O qué Este es el terminal Al que me pedían ir Este es el terminal Al que me pedían ir Espero que haya Checkpoints Papandro Descubre la causa Ve al terminal De una Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará En tu viaje Si soportas El pico De energía Esto Lo vi alguna vez En el stream de gomo Creo que era para mejorar Vida o algo así No, no tengo mucha idea O creo que se podía elegir O no tengo idea No tengo idea No tengo idea Vale Ahora se podía elegir ¿No? De pico de energía O se podía elegir Entre salud, armadura O munición Sí Voy a aumentar mi munición Creo que va a ser lo mejor Lo que acabas de introducir En tu sistema Es energía Argent pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear El resto de las células De Argent De las instalaciones Ojo Vega Dale lo que quiere Dale lo que quiere What the fuck El 81% Del recinto Está bloqueado Y la presencia demoníaca En la base de Marte Es crítica Según los registros Del doctor Hayden La invasión comenzó En las instalaciones Lazaro Al parecer Se activó Una onda infernal Que transformó El 64% De los empleados De la UAC En las criaturas Que deambulan Por las instalaciones El resto murieron A manos de los demonios Que Olivia Pierce Liberó de sus celdas ¿Qué es la paga esa? Creo que debería disculparme Por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados Han ido demasiado lejos La causa de todo esto Es Olivia Y creo que tendrás Que ocuparte de ella Cuando llegue el momento ¿Suena el voz final? Puede que no estés De acuerdo con nuestra Investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno Y sus recursos Porque era lo más Conveniente Para la humanidad Lo que ves ahora En esta instalación Es el precio Del progreso Típico Pero eso Ahora no importa Hay una emergencia En la fundición Los reguladores Han sido destruidos Y la temperatura Del núcleo Se está desestabilizando Han invadido Las instalaciones Adyacentes Si no reactivamos Las turbinas De ventilación No sobreviviremos A la fusión De... General Kribus Pues Un aire se da Un aire se da Vale O sea que tengo que ir Al coso Ok ¿Cuánto me ha mejorado? Mira La mejora de munición De 90 a 120 Es bastante notable Una curita de vida O algo Estaría bien ¿No? Una curita Estaría bien Por aquí Fin de la Esa es Fin de la Todo un explorador Encuentra tres secretos No he encontrado ninguno Yo que sé Tampoco estaba buscando Los médicos A matar ahí A todo el mundo Y ya está ¡Suscríbete al canal!